Tenemos la sensación de que hay una planificación en el corto plazo para que, bueno, empresas y trabajadores puedan capear el temporal, pero no creo que hay una estrategia para el medio plazo. Las aclaraciones normativas, las rectificaciones sobre la marcha son una constante y creemos que en algunos momentos han generado incertidumbre e inseguridad. Es importante actuar a corto plazo, evidentemente, pero no es incompatible con una mirada a largo plazo. La IREF también se lo está diciendo, porque los retos que existían antes de la pandemia no han desaparecido y, además, ahora en un entorno en que el impacto en las finanzas públicas va a ser muy profundo. Hay que invertir para lograr un país más competitivo, afrontar todos los desafíos que conllevan la digitalización, como usted bien lo ha dicho, la transición energética, el cambio climático. Y nos gustaría, y lo que no estamos viendo, son los distintos planos de acción, la acción inmediata combinada con una acción estratégica y una mirada a largo plazo, lo que desde luego ha resultado caro es que no se haya invertido en estas políticas anteriormente, en educación, en empleo, en I+, D+, I, etc.